Nosotros aquí en Vinyl Pro estamos muy emocionados en introducir nuestro nuevo producto que es la versión 2 de ColorCode Pro 2.0. El ColorCode Pro versión 2.0 es un dispositivo portátil para uso de pinturas de SEM siendo SureCode o ColorCode. El sistema incluye la base de datos con el programa de fórmula. Este sistema es muy rápido y fácil para usar y así es como se puede usar. Primero escanea la superficie con el ColorReader. El ColorReader envía el color escaneado y tres de los colores más cercas a su aplicación en su teléfono siendo el sistema iOS o Android y después toma ese número de color que el ColorReader le dio y lo escribe en el programa de fórmulas y después va a seleccionar ya sea la capa de ShortCode o ColorCode y cuánta cantidad usted desea hacer. Usted puede conseguir todo este sistema por tan solo $4.95, llámenos al 770-933-8299.